Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué contiene la inyección eucalipto? La inyección eucalipto contiene guayacolsulfonato, fenol, que proviene de la creosota, producto de la destilización del alquitrán vegetal obtenido de la madera de la haya. Su principal constituyente es el 2, metoxifenol. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes visitando nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Salud para la gente de mi tierra.